Música Un poco más largo que había el segundo capítulo Pero nada más jugar duró como dos minutos más el demo Y se acabó, o sea que no quiero subir un video de dos minutos Así que bueno, ahí va a terminar Voy a seguir subiéndolo obviamente pero cuando se actualice el fangame Y cuando salgan las cosas Les recomiendo muy chicos que vayan a apoyar el fangame Que lo descarguen, que lo jueguen, que le den votos positivos Para que siga saliendo más parte del juego Porque está increíble la verdad, se los digo yo Pero bueno, hoy estamos en Underfell Undyne El cual ya voy a jugar ahora mismo Y también les quiero contar otra cosita más La cual es que chicos, si quieren que yo los salude en un video Pues lo que tienen que hacer es Ir a mis redes sociales, Twitter o Facebook Seguirme en mi página de Facebook O seguirme en mi cuenta de Twitter Y compartir este video públicamente Entonces ustedes serán saludados en el próximo video Yo sacaré una captura de lo que ustedes han compartido Y serán saludados, ok Así que bueno, es la nueva forma para recibir saludos Así que por favor, si quieren ser saludados Pues pueden hacer eso que es muy simple Únicamente tienen que compartirlo, darle retweet, darle me gusta Y listo, o compartirlo en Facebook Así que bueno, vamos a comenzar Coge tu dificultad Yo como soy un macho vamos a jugar en Modding Sun The Wind is running Esperen que voy a bajar el volumen del juego Antes de que empiece con Antes de que me rompa los oídos Ya, ahí The Wind is running Chara, nivel 10 Pie is no pie Ok, tengo porquería Uy, Dios Recuerdo mis tiempos con Undyne Con el Luis Fuck, 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 fuck ¡Uy, qué es! No, mierda Le quité cero Fuck, a ver La puta madre Me va a matar ya, ¿en serio? Me lo voy a pasar en modo insano Fuck, 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 fuck No, Jimmy Ay, fuck Bueno, está increíble El fan, o sea, los ataques O sea, me parecen Ay, no juegas Chinga tu madre, chinga tu madre Chinga tu madre Me lo voy a pasar En modo insano porque soy el dios Vamos Oh, fuck No creo que acabo de pasar eso, Dios me siento No, 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 fuck Aún tengo coordinación, papo Desde que me pasé a Undyneo Undyneo, jamás olvidaré ese mod En serio, tuve que tomar salsa picante Por esa mierda Si no han visto ese video, vayan a verlo, chicos Lo dejaré en la descripción Y también dejaré en la descripción, chicos, el video de Shovel Knight Por favor, vayan a verlo, dejen like Dejen like porque si dejan like al video de Shovel Knight Pues seguiré subiendo jueguitos así, Shidori Y más jueguitos que me recomiendan Así que, chicos Chicos, quédense hasta el final del video Porque tengo un anuncio muy importante que dar Me cago en tu prima Fuck Así que, chicos, por favor Quédense hasta el final del video Vamos, por lo menos déjame quitarte la mitad de la vida, Undyne Para ser feliz Fuck you, bitch No, voy a valer, voy a valer, voy a valer No, 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 no Siete de vida como vegetita Vamos, tengo que quitarle por lo menos la mitad de la vida A ver, puta madre Fuck you, bitch Bueno, chicos, como les quería decir antes de continuar Que, chicos, por favor vayan a ver el video de Shovel Knight Porque la verdad está increíble Está hermoso Sabroso Con una historia increíble Con una jugabilidad de 10 Y les recomiendo mucho para los fans de los 8 bits, ¿ok? ¿Ok? De hecho, vayan y dejen su like Y su comentario De hecho, quien vaya a dejar su like Y comente cosas interesantes La tiene enorme Es que bueno, continuemos La tiene enorme, ¿eh? ¡Dios! ¡Ay, qué complicadez! El primer ataque es complicado Pero se puede Se puede pasar sin recibir daño A ver, vamos Bueno, me están golpeando algo, algo Pero no creo morir aún Es que no vamos a darle A ver Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, bien ¡Eh! Mierda, me tenía que mover, es verdad Fuck Bueno No importa, no importa Ahora lo sabemos, jóvenes Hijo de tu concha No Cuidadito, papu Papu Me cago en tu prima No me cure, ya valí madre A ver Oh fuck, nigga Oh fuck, nigga Oh fuck, nigga Oh fuck, nigga Ay, me cago en la vida Cúrate A ver Fuck you, bitch A ver, vamos Me doy la garganta, chicos Me muero Me muero por Dios, chicos Me muero Soy Barney el dinosaurio Vamos No sé por qué dije eso, no me pregunto La 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 Bien Vamos, mitad de vida, por favor Please go Bye bye Ay, Dios Vamos, chicos Se puede Se puede A ver A ver, ch Un momero A ver, chicos Bueno Vamos a golpearlo ahí Con su zap Me queda 5 de vida, ¿ok? Estamos de hecho mierda Así que seguramente no pase Bueno, chicos, a ver Tengo una cosa para curarme Aún Y tengo bastante vida aún Así que espero Poder pasármelo ahora sí Espero que sea así A ver, vamos, vamos, vamos A ver, puedo darle un golpe más Vamos Ok, ya le queda dos golpes Ok Después de esto creo que viene El ataque especial Uf, fuck, fuck, fuck No puedo morir, no puedo morir aquí No puedo morir aquí A ver, chicos, ya En esta se hace En esta se hace Porque se hace ¿Ok? En esta sí Vamos a ganar En esta sí Vamos a ganar Le vamos a romper el culito Así que vamos a ganar Vamos 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 Le queda muy poca vida Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Debe ser el ataque final El ataque final Fuck you Me cago en todo Me están dando igual Ay Ay No manches Chingada madre No, 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 no 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 Nel Nel pastel No Fuck No Fuera Push No 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 Corre No 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 seas Madre A ver A ver Vamos a curarnos Porque la anterior vez No me curé Y ahora vamos a esperar Bueno, vamos a pasar este ataque Este hermoso ataque suculento Y ahora sí vamos a cambiar directamente Me cago en tu prima Muere Ahora sí No sabroso nunca Me cago en tu padre Ok, ok, ok Ok, vamos a ver Guap, 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 guap Guap, guap Guap, guap Guap Me cago en tu prima Guap, guap, guap Guap, guap, guap Guap Me cago en tu padre ¿Cómo esquiva esta mierda? Oh, 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 oh Muere, muere Me quedé a uno de vida Ah Joder, joder Qué hermoso Aplausos para mí Please Aplausos para mí Bueno chicos Espero que les haya gustado este video De Underfell Undyne 5 Ya saben chicos Si quieren que estoy subiendo Más fan games De Undertale Pues ponganme en los comentarios Ya saben chicos Por favor vayan a ver el video De Shovel Neck Está hermoso 10 de 10 Y no olviden tampoco Que no voy a poder subir La segunda parte De True Genocide Porque aún no sale Ok, así que Por eso básicamente Por lo que no les voy a subir Y por lo que les estoy trayendo Esta peleita hoy Así que Los quiero mucho chicos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Y no olvides ir a ver El video de Shovel Neck Está hermoso Vayan, vayan Vayan